Hola, hola. Les saluda cordialmente Carlos Javier Jarkín, escritor y poeta nicaragüense, residente en Costa Rica. Me siento muy privilegiado porque la presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana de Geografía y Estadística con sede en San Luis Potosí, que preside la maestra, escritora, poetisa e ingeniera Odette Mendepaz, me ha invitado a un evento literario que se estará realizando este próximo sábado 30 de noviembre, que dará inicio a las 9 de la mañana. Para todos los de San Luis Potosí están cordialmente invitados a esta hermosísima actividad que se ha denominado Foro Literario y también se estará presentando una hermosa antología bautizada Voces Unidas por la Paz. En este foro se estará hablando sobre este tema tan primordial para toda la humanidad y es la paz, de cómo la Academia de Literatura Latinoamericana está trabajando por la paz y qué mejor hacerlo a través de la literatura, a través de la poesía y sobre todo en estos tiempos que no existen fronteras, que no es necesario de que estemos nosotros allá físicamente para estar presente, porque estarán leyendo nuestros poemas los poetas que no podremos viajar, que no podremos asistir. Es un gusto saludarles e informarles sobre esta hermosísima actividad. Esta...